Hablamos ahora de cosas positivas, el 2020 que llega con una nueva cara para las estaciones del metro en Medellín. Las obras de modernización ya comenzaron y traen grandes beneficios para los usuarios Sebastián Palacio. ¿De qué se trata? Mónica, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Se trata de una estrategia denominada urbanismo de aproximación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber más espacio para el peatón. Por ejemplo, estos senderos, estos viaductos que conducen a las estaciones, como por ejemplo aquí en la estación Aguacatala, van a ser muchos más amplios. Por ejemplo, hasta un kilómetro de distancia para que la gente utilice todos estos espacios, pueda caminar más y de una u otra manera también abandonen el transporte, como por ejemplo los carros particulares. En este momento ustedes observan cómo están haciendo, por ejemplo, la ampliación de la zona de los torniquetes. ¿Qué es lo que van a hacer en este caso? Que los espacios que van directamente al sistema sean mucho más amplios y así evitar entonces traumatismos. Hablamos con un líder del metro y nos explicó un poco sobre este proceso. El proyecto se desarrolla por etapas. La primera es acondicionar o mejorar todo el ingreso de las estaciones, ampliar de cierta manera el ingreso. La segunda etapa es un mejoramiento en las plazoletas. Y el tercero es la conexión que se dará, digamos, peatonalmente entre la estación y las centralidades urbanas a partir de un sistema de andenes.